Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Con cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacá ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca ¿Cuánto costará la sierra? ¿Cuánto costará la sierra? Gracias por ver el video.